Vengo a ver los ojos que tengo, vengo a ver que tan lindo se está Y si tienen amores con otro, hoy me van a decir la verdad, hoy me van a decir la verdad Tú ya sabes que traigo una pena, tú ya sabes que traigo un dolor Y si tienes algún pretendiente, vale más que le digas adiós, vale más que le digas adiós Vengo a ver los ojos que tengo, vengo a ver si se encuentran aquí Vale más por la buena me sigan, porque yo me los llevo de aquí Porque yo me los llevo de aquí Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer Para el hombre se hicieron cadenas, para amar a una ingrata mujer Para amar a una ingrata mujer Ojos lindos de chinas, pestañas, ojos negros, donde yo me vi Ya me voy pero no me despido, porque pienso volver por aquí Porque pienso volver por aquí